Solo el busto del apóstol quedó intacto en el parque del poblado de Puerta de Golpe, como para narrar las seis horas vividas en la noche del 26 de septiembre en el municipio pinareño de Consolación del Sur. Que se sopló, no, el viento no sopló, el viento azotó y arrasó. Tengo experiencia de algunos, pasó el Gustav, pasó el Ay, pasó el Lili, el Isidore, pero como este, realmente, este fue el que, pues, vaya, no se lo deseo a nadie. ¿Como cuántas casas hay dañadas aquí en este pueblo? Aquí un 80%, 80 y tantas, tal vez un 90. Basta con una ojeada para percibir el daño que conmueve a hombres como Roberto del Pino, con 74 años aún en activo y al frente de estos linieros de Etexa de Cienfuegos. Seis hombres componen la brigada de línea en cuyos trabajos de recuperación acumula experiencia de 47 años. Esta situación está mala, muy duro. Aquí el ciclón no dejó nada. Nosotros no vamos a tener tantos problemas para cumplir, ni los eléctricos, pero a lo que es vivienda y eso sí va a tener problemas. Yo veo que usted está conmocionado por la situación. Sí, eso le ataña a uno por lo que ve cómo está todo, pero... ¿Duele? Ahí vamos. Sí, eso duele, mija, sí. Tiene una densidad telefónica de aproximadamente 3.000 abonados distribuidos en 11 cables. ¿Esos 3.000 abonados no tienen servicio actualmente? Sí, hay un buen porciento que tiene servicio. La zona más afectada es esta donde estamos ahora, que tiene dos cables, que son 400 abonados, que sí están totalmente cortados. Trabajo bastante fuerte porque todo está, como ven, devastado y hay que hacer las cosas casi de cero. Hay mucho peligro y los postes ahora están flojos, hay que ver bien todas esas cosas. Por lo demás, en la técnica, nosotros estamos muy bien preparados para este tipo de situación. El jefe de nosotros nos cuida también porque tiene mucha experiencia en peligro, que a veces uno no está consciente de eso, él ya lo puede venir. A cada obstáculo se enfrentarán para dejar completamente restablecido el servicio telefónico en Consolación del Sur en no menos de 10 días. Siempre Cuba es muy solidaria, ¿no? Y solidaria entre nosotros mismos, que es lo que vale mucho y es una de nuestras grandes virtudes. El café nos falta donde llegamos y a veces se lo juntan hasta tres cafés en un lugar y que estemos trabajando con aquella cariño que te brindan todo. Gente humilde que recibe la ayuda para reparar en lo posible el dolor causado por el huracán Ian y del que queda como testigo el busto del maestro en el parque de este pequeño pueblo de Consolación del Sur. Inmari Barcia, Notisur